¿Estamos en el camino hacia el colapso de la civilización? Esto es mi pregunta. El estudio de las grandes civilizaciones puede mostrarnos el grado de riesgo a la que nos enfrentamos en estos momentos. Sin embargo, inquietantemente las señales negativas se están intensificando. Las grandes civilizaciones terminan asesinadas. De hechos se suicidan. A menudo las civilizaciones son responsables de su propio declive. Pero esta autodestrucción no suele ser espontánea. Ella tiene disparadores. Por ejemplo, el Imperio Romano sufrió muchas malas combinaciones. Expansión excesiva, cambio climático, degradación ecológica y gobernanza de mala calidad. Pero también se arrodilló cuando Roma fue saqueada por los Visigot. En 410, luego los vandalos en 455. El colapso a menudo es abducto y el poder no proporciona inmunidad. El Imperio Romano cubrió una área de 4.4 millones de kilómetros cuadrados. En 390, 5 años después, se había desplomado a 2 millones de kilómetros cuadrados. En 746, el territorio del Imperio se redujo a nada. Nuestro pasado lejano está marcado por errores repetitivos. En mi investigación, trato de entender las razones del colapso mediante la realización de autopsia histórica. ¿Qué nos dice acerca del crecimiento y el declive de las civilizaciones extintas? Y podemos observar las mismas constantes hoy en día. Todos los imperios son civilizaciones, pero no todas las civilizaciones son imperios. Entonces, podemos definir la noción de colapso por una pérdida de población, entidad y complejidad socioeconómica. Todos estos fenómenos tienen un carácter rápido e irresistible. Los servicios públicos se están desmoronando y, como resultado, el gobierno está perdiendo su monopolio. Casi todas las civilizaciones perdidas han seguido este camino. Algunos, eventualmente, se recuperan o cambian, como los chinos y los egipcios. Otros están experimentando un colapso definitivo, como el de la isla de Pascua. Algunas veces, las ciudades en el epicentro del desastre son resucitadas, como Roma. En otros casos, como los mayas, solo quedan monumentos vacíos para los turistas. ¿Qué nos puede mostrar esto sobre el futuro de la civilización actual? Pues que las sociedades antiguas y modernas pueden resumirse en complejos sistemas, pueblos y tecnología compuestos. Sin embargo, la teoría de los accidentes normales sugieren que los sistemas tecnológicos complejos conducen regularmente a fallas. Por lo tanto, uno puede pensar que el colapso es un fenómeno normal para las civilizaciones independientemente de su tamaño y su nivel tecnológico. El colapso parece ocurrir indistintamente en los imperios en extensión y los reinos emergentes. No hay razón para creer que un gran tamaño es una protección contra la disolución de la sociedad. Nuestro sistema económico estrechamente interconectado y la globalización está incluso más expuesto a una crisis contagiosa. Las presiones climáticas están empeorando y si el destino de las civilizaciones que nos precedieron puede leerse como una hoja de ruta hacia nuestro futuro, ¿qué nos muestra esto? No hay una teoría válida definitivamente sobre la causa de los colapsos de la civilización. El cambio climático puede tener resultados desastrosos que consisten en malas cosechas, hambruna y desertificación. El colapso de los Anasi, la civilización Tiwanaku, los acadianos, los mayas, el imperio romano y muchos otros coincidieron con el violento cambio climático incluidas las sequías, degradaciones ambientales, se puede producir un colapso cuando las empresas sobreexplotan las capacidades actuales de su entorno, la excesiva deforestación, la contaminación del agua, la degradación de la tierra y el debilitamiento de la biodiversidad como factor desencadenantes, desigualdad y oligarquía también. La riqueza y la desigualdad política pueden ser los principales factores de la desintegración social, así como la oligarquía y la concentración de poder en pocas manos. Solo iremos al colapso de la civilización si avanzamos a ciega, y solo estamos condenados si no queremos escuchar las lecciones del pasado. Sabemos lo que tenemos que hacer, reducir las emisiones de gases, reducir las desigualdades, revetir los procesos de degradación ecológica, fomentar la innovación y diversificar las economías. Estas estrategias existen en la etapa del proyecto. Lo que falta, lo que falta, es la voluntad política, eso es lo que falta. Estemos atentos y al tanto de todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!